Cuatro años, 15.000 entrevistas y 30.000 víctimas escuchadas en Colombia y en otros países del mundo. Además de cientos de bases de datos, informes e investigaciones, fueron el insumo principal para el informe final que entregó la Comisión de la Verdad el pasado 28 de junio. Son 12 capítulos de historia y de terror, y 8 capítulos de recomendaciones, porque además de conocer qué pasó y cómo pasó, este país necesita hacer que la verdad sea útil, que sirva para que ese horror por el que pasamos no se repita. El trabajo de la Comisión es indispensable, no porque nos cuente algo que no supiéramos. En este país siempre se supo lo que estaba pasando. Los colombianos sabíamos que estaban asesinando gente, desapareciéndola. Sabíamos que durante muchos años fuimos el primer país del mundo en desplazamiento interno y que las minas antipersona no dejaban que los niños fuesen a las escuelas. Aquí sabíamos de siempre que cientos de colombianos eran torturados, masacrados y violentados sexualmente. Y también supimos de la bajeza y de lo sanguinario del comportamiento de los criminales. Lo supimos siempre. Las organizaciones que visibilizaron ese horror y que defienden los derechos de las víctimas ya hacen parte de la institucionalidad reconocida en el país. Porque Colombia ha crecido y vivido en guerra. Y aunque los colombianos supimos que todo eso pasaba, es fundamental que podamos tener esa historia construida a miles de manos, que cruza las verdades de cientos de miles que vivieron en carne propia el infierno en el que se convirtieron tantos municipios y ciudades de este país. El documento es importante porque un grupo enorme de gente de todas las disciplinas y formaciones se dedicó durante cuatro años a pensar en el por qué. ¿Por qué si sabíamos no se detuvo la barbarie? ¿Por qué después de tantos intentos de hacer la paz, de tantos desmovilizadas, de tantas amnistías, de tantos desarmes? ¿Por qué todo eso seguía y sigue pasando? Y entonces el resultado de esa investigación es que la violencia en este país es estructural. Que a una guerrilla le sigue otra, que a un grupo paramilitar le sigue otro, que un batallón convertido en manzana podrida pudre otros. Y eso es porque lo violento no son los colombianos, sino el sistema que los hace violentos. La estructura en la que vivimos todos, esa que es racista, clasista, heteropatriarcal, esa que nos hace el país más desigual, en el que la salud, la educación y la comida son un privilegio. Ese que se diseñó para proteger los intereses económicos de algunos y que estructuró todas las fuerzas gubernamentales para ello. Hay un capítulo completo de recomendaciones sobre el modelo de seguridad, porque en Colombia estructuralmente nos convencieron de que siempre hay un enemigo y que el enemigo es otro colombiano. Y entonces en Colombia creíamos que había que controlar los territorios a partir del control de la población. Un control violento, opresivo, uno que anula la individualidad de otros y cualquier posibilidad de disenso, que hasta hoy es razón de violencia y muerte. Hay otro capítulo de recomendaciones sobre participación política y democracia, porque sin ella no vamos a salir nunca de la guerra. Si se sigue arrasando con movimientos políticos, desapareciendo opositores, asesinando líderes sociales, esta historia se va a repetir siempre. O trabajamos en construir una justicia justa con todos y no al servicio de la propiedad, sino de la gente. O articulamos los territorios a la vida política nacional. O replanteamos el tratamiento que le hemos dado históricamente al narcotráfico y nos esforzamos porque las cientos de milas de víctimas superen esa condición e implementamos el acuerdo de paz. O esta historia va a seguir siendo nuestra realidad. Ese informe es una herramienta fundamental, pero hay que seguir andando este camino. Falta mucha verdad por conocer, mucho dolor por sacar del alma, mucho por desaprender y una nueva historia por construir. ¡Café picante! ¡Café picante!